Yo creo que no se puede hablar de algo tan serio como una intervención militar y la participación de soldados españoles en una operación de ese calado sin definir exactamente cuáles son las condiciones, los tiempos, el cómo, el cuándo, el porqué. Creo que es tremendamente irresponsable plantear la intervención militar de España en una operación en Siria sin ni siquiera tener en cuenta cuáles son los detalles y los aspectos concretos de esa operación de la que se habla alegremente en abstracto. Estamos hablando de una situación que no es nueva, que viene de hace 15 años, una serie de intervenciones militares que ha sembrado el globo de estados fallidos. ¿Para qué han servido los bombardeos en Irak? ¿Para qué han servido los bombardeos en Afganistán, en Libia, en Yemen, en Siria? ¿Estamos más seguros ahora de lo que estábamos hace 15 años? La respuesta es no, no lo estamos. Hay que replantear toda la estrategia de la Unión Europea hacia la zona y conseguir orientarla hacia un enfoque que aborde las causas estructurales del problema y que ponga fin a la guerra en Siria. Hasta que no consigamos pacificar y estabilizar esa región, no conseguiremos aislar al Estado Islámico y poder plantear siquiera la posibilidad de derrotarles. Gracias. Gracias.